Afirman en una entrevista exclusiva que le hacen a Miguel, que fue novio de Galilea Montijo y que lo tenía embrujado de... Bueno, pues sí, embrujó, embrujó un príncipe, ¿no? Claro, claro. Porque ya llevo 30 años en esto. Oye, tú que haces un trabajo de bloqueo, de brujería. Es una mujer tuya, delgada, guapa, alta. Y gracias a Dios lo pude hacer. Parte de mi dinero que gané, lo di... La famosa presentadora del programa Matutino Hoy y del programa de Reality La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo, se encuentra en medio de una controversia después de que uno de sus exnovios concediera una entrevista en la cual reveló que la reconocida modelo lo tenía embrujado. De él consultar a un brujo y delata que fue Galilea Montijo. A sus 50 años, Galilea Montijo, nacida en Guadalajara, Jalisco, se ha convertido en una de las principales figuras del mundo del espectáculo y el entretenimiento en México, gracias a su participación en importantes proyectos televisivos. Por lo tanto, todo lo relacionado con su vida personal e íntima siempre genera un gran revuelo en el mundo del espectáculo, y las recientes declaraciones de uno de sus exnovios no pasaron desapercibidas para nadie. En su más reciente edición del martes 11 de julio, la revista TV Notas llevó a cabo una entrevista con Miguel Montfort, quien afirma ser el exnovio de Galilea Montijo. Según la publicación, Miguel es un actor, productor, director y creativo originario de Monterrey, Nuevo León, con 40 años de edad. Hay unos audios donde dicen que él no dice nada, que no, que fue con un brujo él, entonces ya no entendí quién es la bruja, él no dio. Ellos se conocieron durante la segunda temporada del programa, Bailando por un sueño, en 2005, cuando Galilea tenía 32 años y Miguel tenía 22. En ese entonces, ambos participaron como pareja de baile. Miguel Montfort compitió en el programa con el fin de recaudar fondos para una operación que su hermano necesitaba. Durante el transcurso del programa, surgió un romance apasionado entre ellos, el cual Galilea mantuvo en secreto. Ayudarlo, si ayudara a la gente, hoy se le llama brujería, adelante. Su relación no fue fugaz, ya que estuvieron juntos durante tres años, conviviendo con sus respectivas familias e incluso compartiendo un hogar. Sin embargo, según Miguel, su relación llegó a su fin debido a los celos y el control por parte de Galilea, entre otros motivos. Mientras tanto, Galilea Montijo continuó su camino y se volvió aún más famosa y exitosa, mientras que Miguel nunca logró alcanzar la misma suerte. Fue el como que habló, como disculpándose que no había hecho, que fue el brujo con el que fue, que limpió, que le dijo que yo, imagínate yo. Según sus propias palabras, Miguel afirma que Galilea lo tenía bajo un hechizo. Según la entrevista, a pesar de la diferencia de edad de 10 años entre Galilea Montijo y Miguel Montfort, tuvieron un romance intenso pero hermoso. A sí mismo le preguntaron que si la gali estaba enamorada, donde él respondió, quiero pensar que sí, porque yo sí estaba bien enamorado. Además juntos viajamos a Argentina, Europa, Miami, Guadalajara e incluso a la casa de Miguel en Monterrey. Cuando era posible, compaginaban sus compromisos laborales y sus estudios, y Miguel no sentía la diferencia de edades entre ellos. Galilea buscaba formar una familia, pero su romance llegó a su fin. Fue después de la ruptura cuando Miguel se enteró de que había sido víctima de brujería por parte de Galilea Montijo. Según relata el bailarín, tuvo que acudir a Jorge Clarividente, quien le reveló que Galilea lo había bloqueado con brujería. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.